Naste, chiquitaba, eh, cunhra Quierda abona, naste, chiquitaba, eh, cunhra ¿Qué es el olor? ¿Chau tú, cocona? ¿Puedes verlo bien pa'l ra? ¿Quien pa'l raí? Añe, añe Añe, añe Añe, añe Guéma, ¿Mande? Guéma, ¿Mande? orchide bur dock en super Elliott No se puede reunir. ¡Suscríbete al canal! 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 la luz 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 en Alemania ¿de acuerdo? No se está ¿de acuerdo? Sí, ya estaba. Como pasa, jajaja. ¿Cómo está? Ya, está mal. ¡Mue o no! ¿Cómo está? ¿Cómo está? Me ha dado un salibadito, me ha dado un salibadito. Me ha dado un salibadito. Y, me ha dado un salibadito. Los nuestros estudiantes, que tienen que conseguir 40 segundos. Los que hemos terminado, nos vemos en el canal, suscribete. Todos nos vemos en el canal. De nada, nos vemos en el canal. Me ha dado un salibadito. Hay que ira un salibadito. es 3 minutos de ver el video ¡Para! ¡Para! No se sabe por aquí ¡Para 3 minutos de ver el video! ¡No se sabe por aquí! ¡Para que la repara! ¡Para que la repara! ¡No se sabe por aquí! ¡No se sabe por aquí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Adelante, esperecho. ¡Manduta! ¡Cómo se te fue? ¿He que estaba trabajando? ¿He que estaba trabajando? ¡No! ¡Manduta! ¡Para la. ¡Elеленo, Rojo de los ponlos! ¿Una ahí? ¿Paco? ¿Paco? ¡Vamos. ¿Estamos trabajando? ¿Y�� poniendo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos poniendo! ¡Fue! ¡Vamos a jugar! ¿No? ¡Vamos a jugar! Envamos. Yo no lo enro. La ¿Chickir? ¿Chickir antes de dar un poco a poco? ¿Estás olvida el tecnic? ¿Estás olvida el tecnic? ¿Estás olvida? ¿Estás olvida el tecnic? ¿Habrán? Si tecnic. Si tecnic. Lo mejor es perfecto, Puecnic. ¿Cueco mejoras cuando llegue? En mi caso la paciente no lo leo. ¡Suscríbete!